Hola amigos, ¿cómo están? Estamos el día de hoy aquí en la quinta avenida. Estamos a 31 de octubre en la noche de Halloween. Y vamos por la calle 38 hacia el muelle de Playa del Carmen. Vamos todo por la quinta avenida. Vamos a ir viendo cómo está la gente disfrazada esta noche de Halloween. Vamos a ir viendo cómo está la gente disfrazada esta noche de Halloween. Esta parte está toda oscura, casi no se ve nada. Vamos a adelantarnos. Vamos a ir viendo cómo está la gente disfrazada esta noche de Halloween. Bueno, ya tenemos más luces ahí Ya se puede ver mejor ya La imagen ahora en el video Ahí vamos Nos recordamos, es la noche de Halloween Aquí en Playa del Carmen 31 de octubre 2024 La bodeguita en medio, un buen lugar aquí para venir a bailar Y ya de la temporada que llevaba Que venimos por aquí en la noche Estaba bastante tranquilo Pero ahora ya se ve muy movida ya Se ve más movida la noche aquí en Playa del Carmen No mames, está muy bueno No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Buscando! 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 Como siempre, la gente como el buen ritmo. ¡Buscando! 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 Una vez más, nada. ¡Buscando! 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 ¡Gracias! 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 Tremendo los disfraces Sigues en el juego ¡El zorro! ¡El zorro! ¡Oye, fuerte la gozo para el zorro! ¡Muchas gracias, zorro! pero increíble compadre de 14 años sigues en el pueblo yo me he pedido un poquito mas compadre puerta de la rosa es una que me va a enfrentar a su lado muchas gracias a casa de la rosa caraca ok ustedes van a decidir gracias gracias muchas gracias para el el saludo a la repas de ainda ok los respuestas para el saludo para los saludo para el saludo para el saludo para el saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay luz. Bueno, voy a cortar ya la grabación de esta noche, ya que no se ve nada. A esta altura se ve que hay apagón. Así que, bueno, a lo mejor grabo un poco más adelante, pero si no, aquí os dejo esta noche de Halloween en Playa del Carmen. Les mando un saludo a todos amigos, nos vemos pronto.